Dios les bendiga en esta hermosa noche cuando siguen alabando al Señor Gloria a Dios, damos la bienvenida tenemos a nuestro hermano Silvério y a Loli, gracias al Señor que les vemos por acá, Gloria al Señor pero también tenemos a Elisama y a Lili, sus hijas así que Dios me les bendiga contentos de verles, Gloria al Señor damos gracias a nuestro Dios por todos los que nos están visitando por los fieles hermanos que están entre nosotros que se esfuerzan después de un día de labor para venir a adorar al Señor nuestro hermano Dahmer trajo un visitante puede ponerse de pie, como se llama Oscar, que bueno contento de tenerle un aplauso para los Ucán, Gloria al Señor y nuestra hermana Gertrudis como dijo trajo a esta pareja que se invitó, ¿verdad? ¿quién es por eso de pie? ¿cómo ustedes se llaman? Cecilia Cecilia, pero no Valdés, ¿no? usted era la escritora y usted, Jorge, que bueno bienvenido, un aplauso para Cecilia y Jorge nos amos de tenerles esta noche entre nosotros Gloria al Señor bien hermanos queremos saber si hay alguna otra visita entre nosotros póngase de pie si hay alguna otra visita bien, creo que todos somos de casa cuando decimos que todos somos de casa es porque usted ya lleva más de una ocasión en que ha venido a Centro de Avivamiento Cristiano el domingo tuvimos un hermoso día aquí menos mal que a Grisel dice que sí tuvimos un hermoso día de las madres el domingo nos gozamos grandemente tuvimos una asistencia bastante grande estaba bastante lleno el templo pero fue un día muy hermoso porque fue el día de las madres y pudimos compartir con nuestras madres darles regalos y también tuvimos un programa muy especial y después en el comedor una comida suculenta nada más que dos papirusos asado choncho puerco como usted le quiera llamar y le damos gracias a nuestro hermano Daniel y a Lee que fue la fuerte de ellos para la cena que tuvimos con las madres nuestro hermano Darnell y Saray trajeron ensaladas refrescos también damos gracias especialmente por el apoyo de los caballeros realmente los hombres jugaron un papel muy importante y algunos jóvenes de nuestra iglesia sirviendo pero los caballeros estuvieron allí sirviendo picando puerco arreglando extendiendo las cosas para que todo quedara bien y gracias al Señor felicitamos a todos los hermanos que estuvieron ayudando y también felicitamos a los que se lo comieron porque si si no lo sirve que nadie se lo come imagínese usted así que fue algo muy especial todas las madres recibieron algún regalo y tuvimos un día muy hermoso agradecemos al Señor también tuvimos en el South West una actividad especial muy bella pero hoy estamos aquí gozando en el Señor gloria de Dios la pastora ya anunció para el sábado esta actividad especial de mujeres pero yo le estoy recordando que el viernes tenemos nuestra vigilia de 8 a 12 de la noche en Buye se venga a orar si no puede toda la noche una hora dos horas venga a buscar el rostro del Señor y ya le estamos anunciando que el otro viernes no este será la vigilia general que estamos haciendo una vez al mes de 8 de la noche a 6 de la mañana la otra vigilia vinieron 50 y tanto hermanos esperamos que usted también venga a esta vigilia porque va a estar muy importante queremos que Dios resuelva nuestro problema pero no queremos pagar el precio y el precio es sensible buscar al Señor el que le busca le halla por eso le invitamos venga a la vigilia repito si usted no puede estar en toda la vigilia venga una hora dos horas tres lo que usted pueda en eso no hay dificultad veo algunos hermanos que están allí echándose aire que bueno cuando nosotros inauguramos este santuario fue en el mes de diciembre el mes de diciembre era un mes fresco enero también y febrero muchos hermanos me decían apague el aire suba el aire porque sentían frío pensamos que estaba bien con las dos unidades diez toneladas de aire tiene puesto este local y entonces usted ve tiene 20 salidas pero al llegar el verano nos estamos dando cuenta que al aumentar la temperatura y estar como el domingo lleno el templo pues la transpiración la respiración y todo lo que emitimos de mano de nosotros el calor pues contrarreste el aire y ya mañana Dios mediante estaremos comprando otra unidad vamos a poner otra unidad pero que nadie me diga que tiene frío si ahora dicen que tienen calor mañana el hermano Abraham y yo estaremos buscando otra unidad y eso nos llevará unos días montar la unidad hacer los ductos todo eso pero esperamos poner diez salidas más así que con la ayuda del Señor si no es suficiente le montamos otra más eso no es problema pero quiero que nos disculpen y vayan sean tolerantes porque en el camino van saliendo los detalles entonces vamos corrigiéndolo y gracias al Señor que podemos hacer de frente ¿verdad? así que nos gozamos en el Señor hay algunos hermanos que están necesitados tenemos se está pidiendo la oración por José María dice Vázquez es un hombre que tiene cáncer en el colo tiene 39 años no es de la congregación pero se pide la oración por Magdalena Leiva es una anciana de nuestra iglesia la madre de Migdalena está ingresada y está malita ella tiene más de 80 años también nuestra hermana Norma Morales tiene dolores en las piernas y pide la oración y la hija de nuestra hermana secretaria Magali Mayra López dice que tiene la prolactina alta vamos a estar orando por estas vidas que el Señor extienda su mano poderosa gracias al Señor escuchamos el testimonio de esta jovencita que hemos estado orando allá en Cuba se encuentra y sigamos orando para que el Señor la obra la complete para gloria de Él gloria al Señor también la hermana Irvón me dijo la hermana Blanca que su padre lo ingresaron por eso no está aquí oremos para que el Señor obre en él Padre te damos gracias por la bendición de tenerte en medio nuestro saber Señor que no estamos solos donde hay dos o tres en tu nombre allí tú estás mira buen Dios estamos clamando por nuestra hermana Norma estamos clamando por el padre de Irvón rogamos por la hermana Migdalia Leiva Señor y su madre Magdalena rogamos Padre que toques este hombre José María Vázquez con cáncer en el colon pero también rogamos Señor que la hija de nuestra hermana Magal reciba un toque de salud tu mano poderosa sigue extendiéndose sobre esta muchacha Señor que oímos ya un reporte favorable bendícele y permite que para gloria de tu nombre esa garganta esas cuerdas vocales esa laringe esa paringe sea completamente sana en el nombre de Jesucristo lo estamos rogando Padre le damos gracias Señor cuántas gracias al Señor yo sí que creo que hay un Dios en el cielo yo sí que creo que a la tierra bajó yo sí que creo que fue crucificado yo sí que creo que el resucitó por eso ahora le canto con el alma mi vida entera a él dedicaré porque su sangre por mí fue derramada y allá en la gloria un día le veré porque su sangre por mí fue derramada y allá en la gloria un día le veré yo sí que creo que hay un Dios en el cielo y usted yo sí que creo que a la tierra bajó yo sí que creo que fue crucificado yo sí que creo que el resucitó por eso ahora le canto con el alma mi vida entera a él dedicaré porque su sangre por mí fue derramada y allá en la gloria un día le veré porque su sangre por mí fue derramada y allá en la gloria un día le veré hace un rato el hermano Thomas me estaba diciendo que su hermana la hermana Nora una cristiana fue líder nuestra allá en Cuba está viviendo en Kentucky pero se encuentra muy malita encamada dice que está en condiciones allí muy lamentables que vemos por ella también hoy nos vemos a la hermana Lisbey que canta porque llamó a la patora que tenía la presión alta fuerte dolor de cabeza y esto lógicamente no le permitió venir vamos a hablar también por estas dos hermanas Padre mira rogamos Señor por nuestra hermana Nora una sierva tuya en los años Padre se encuentra debilitada yo ruego envíes fortaleza y salud a su cuerpo en el nombre de Jesús toca y bendice de Padre mira nuestra hermana Lisbey esa presión alta Señora reprendemos en el nombre de Jesús obra un milagro a favor de ella por Jesús Cristo gracias amén y la directora ¿dónde está? hay que recoger la ofrenda hay que pensar que hoy los miércoles no se arregla ¿cuántos trajeron allí 10 mil dólares para darle al Señor? Gloria al Señor 10 si no trajo 10 mil entonces lo que usted trajo es el dólar vamos a darle nuestros días emoción breta así que pedimos los días con los que nos ayuden Gloria Sena gracias 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 Gracias.